La gobernación del Atlántico y un equipo de expertos acompañarán a los municipios en la elaboración del plan de desarrollo. Para visibilizar las prácticas exitosas de los mandatarios, se realizó en Baranoa el taller preparándonos para ser los mejores gobernantes por la reconciliación y la inclusión organizado por Colombia Libre. El Canal Telecaribe debe ser el medio socializador del post-conflicto en la región. Este fue el mensaje del gobernador Verano en la primera junta administradora regional de televisión realizada en las instalaciones del Canal Telecaribe. En esta se revisó el plan de acción para este año y se ratificó como gerente a Juan Manuel Vuelvas con la aprobación unánime de los socios que estuvieron presentes. Instituciones en el Atlántico se unen para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en carnaval. La estrategia incluye capacitaciones, visitas a hoteles, moteles y establecimientos turísticos. Mejorar las exportaciones y la competitividad del departamento para fortalecer la economía es una de las metas en las que el gobernador Verano ha puesto interés en este comienzo de gobierno. Es por eso que estuvo reunido con el asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Roberto Bosa, para coordinar el encuentro de gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales del Caribe el próximo 12 de febrero. A la altura de la calle 30 con carrera 26 en el municipio de Soledad, hubo un declive en la vía que generó un hueco que no permitía el tránsito de los vehículos que salían de Barranquilla por la vía oriental. La gobernación del Atlántico trabajó con celeridad. Dispuso el personal de la Secretaría de Agua Potable y solucionó el inconveniente. La cuota musical representativa de los municipios del Atlántico en los desfiles del Carnaval de Barranquilla va por cuenta de las bandas de Baranoa, Puerto Colombia, Suam, Piojo y Santo Tomás. En rueda de prensa convocada por la Fundación Carnaval de Barranquilla, la Secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, María T. Fernández, dio a conocer los detalles del espectáculo musical que han preparado los jóvenes músicos y hacedores del Carnaval. Todo tiene su tiempo, no es un juego apresurarse y la protección es amor, son los mensajes de la estrategia que lanzó la gobernación para prevenir embarazos a temprana edad. Se tiene previsto que el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Educación, Mujeres, Equidad de Género y la Gerencia de Capital Social asistan a los eventos masivos del Carnaval en Barranquilla, en los municipios y puntos de llegada como aeropuerto y terminal de transporte, para entregar volantes y establecer contacto con las personas, en especial con los jóvenes, para socializar la idea de que para todo hay tiempo. Tener una doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, que conviva con la Ciénaga Grande del Magdalena y que supere el reto de la erosión costera, fue el tema central del conversatorio que se realizó en el Parque Cultural del Caribe y que contó con la presencia del gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, la ministra de Transporte Natalia Bello y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gabriel Vallejo. Durante el encuentro, nueve expertos en temas ambientales y técnicos en materia de vías expusieron sus argumentos y señalaron cuáles son las posibilidades que hay para construir esta carretera que será importante para el desarrollo económico del Atlántico y Magdalena y es la conexión con el interior del país.